Bienvenidos al sorteo número 6336 de Cafeterito Día para hoy martes 14 de junio. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 5, 2, 4, 2. Verificamos el resultado, 52, 42. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Neira. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.